En el marco de una macroeconomía desordenada, un escenario inflacionario preocupante y una grave crisis de representación política, llega Somos Pymes Summit, el país que se viene, para analizar lo que va a pasar en 2024 y tomar decisiones estratégicas para tu negocio. Con la participación especial de Martín Redrado, Sergio Berenstein y Claudio Suchoviki, el primero de diciembre en la rural, sumate a Somos Pymes Summit, el país que se viene. Si sos Pymes, tenés que estar. Invitan Banco Comafi y Plan y Plan Médico del Hospital Alemán.